Una noche de mi vida te encontré Por mi camino y no te puedo olvidar Yo no sé si fue el destino El que quiso vernos juntos O fue la casualidad Lo que sí quiero decirte Es que te quiero con el alma Y te adoro hasta la muerte Que si tú me abandonaras Culparía yo al destino Una cruel fatalidad Una noche de mi vida te encontré Por mi camino y no te puedo olvidar Yo no sé si fue el destino El que quiso vernos juntos Lo que sí quiero decirte es que te quiero con el alma Y te adoro hasta la muerte Que si tú me abandonaras Transculparía yo al destino Y la cruel fatalidad No sé si tu arriba es la razón De nada más Mrás de mi vida